Para resumir todas las cosas. Buenos días. Hoy contestamos preguntas y respuestas. Comenzamos porque tenemos otras actividades, no vamos a tardar mucho, pero sí vamos a dar respuesta. A ver, la segunda fila. Buenos días, presidente. Mariana León, del periódico El Financiero. Preguntarle, hoy se discute en diputados la reforma laboral. Se ha hablado esta semana que existe cierta presión de Estados Unidos, particularmente de la Cámara de Representantes, para que se apruebe como un candado para que se pueda firmar el T-MEC. Ustedes desde su gobierno, ¿cómo están analizando esto? Ustedes lo ven así. Y también quería preguntarle sobre la reforma educativa y las leyes secundarias. Hay un punto que todavía ha causado controversia sobre los comisionados sindicales. Actualmente, bueno, ya no en la reforma educativa se tenía planteado que un comisionado sindical no podía tener sueldo siempre y cuando no estuviera frente a grupo. ¿Ustedes en las leyes secundarias permanecerá esta iniciativa? Es decir, que mientras un profesor tenga una comisión sindical no podrá recibir sueldo del Estado si no está dando clases. Gracias. Bueno, en las dos preguntas. Gracias. Nosotros hicimos el compromiso cuando participamos como observadores en las pláticas para acordar el tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, hicimos el acuerdo de apoyar lo que se pactó en todos sus términos. Esa es la postura que tenemos. Nosotros hicimos apoyamos lo que se acordó en el Tratado de Libre Comercio y esto lo hemos expresado abiertamente al sector empresarial, al sector obrero y lo hemos dado a conocer a los legisladores, que son independientes, son autónomos, pero con mucha claridad. Hemos dado a conocer nuestra opinión de que debe de aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado. No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado. Consideramos que no le conviene al país que lo que se logró, que lo que se pactó es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y por Canadá. Entonces, no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto, que no haya ninguna excusa para utilizar como argumento o esgrimir de que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó. Esto yo ya lo he expresado en otras ocasiones y ahora qué bien que me lo preguntas para dejarlo en claro. ¿Pero considera que existe presión de los Estados Unidos para que sea así, para que vaya más rápido? Bueno, no es lo que se acordó y hay que cumplir, los acuerdos se cumplen. No, no es lo que se acordó. No, no, no. No, 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 no. Actuemos de común acuerdo para que no se dé ningún motivo a una apertura en las negociaciones. Y sobre mi segunda pregunta, en la discusión que se tendrá de las leyes secundarias, que trabajará muy de cerca su gobierno con los legisladores, ¿usted contempla que propongan que los comisionados sindicales no reciban un sueldo del Estado mientras estén en estas funciones dentro de su sindicato? Todo lo que esté acordado se tiene que respetar, es mi punto de vista. Pero según entiendo, esto que estás planteando es de la reforma educativa. De la reforma educativa, sí. Sí, no, pues eso está ahora revisándose. Nosotros estamos buscando que se cancele por completo la anterior reforma educativa y que se pueda tener un buen entendimiento con los maestros. ¿También en este punto que se cancele? En todos los puntos. Y esta marcha que tendrán los maestros que dicen que el viernes se estiman 40 mil marchando en la Ciudad de México con bloqueos como medida de presión, ¿esto no podría dejar a los niños sin clases y no tendría los maestros algún tipo de descuento por no estar yendo a clases? No, no, tienen derecho a manifestarse y durante el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido paros frecuentes, no han dejado los niños de tener clases y no ha habido problema mayor. Y espero que no tengamos diferencias de fondo, ellos tienen derecho a manifestarse, es la democracia. Cuando ya no haya manifestaciones, cuando ya no haya huelgas es porque ya se murió el sistema político, democrático o no hay democracia, es que tiene que haber discrepancias, tiene que haber pluralidad, no puede haber pensamiento único en el autoritarismo, no se mueve ni una hoja del árbol de la política. No me lo estás preguntando, pero seguramente va a salir la pregunta y me adelanto. Estoy contento, satisfecho, porque es un buen signo el que el Senado haya rechazado de nuevo las ternas que envié para la CRE. Estoy, pero muy contento, porque esto demuestra que estamos viviendo una etapa nueva, algo nunca visto. Para aquellos que podrían decir que es más de lo mismo, pues no, y es un buen tema de investigación para constitucionalistas. ¿Desde cuándo no se le rechaza una terna por dos ocasiones al presidente de la República? que yo recuerde, pues no sé, creo que no. Fíjense que le rechazaban reformas al presidente Juárez, porque era un congreso independiente, que hizo en una ocasión hacer una modificación a la Constitución y estaba regresando de su estancia en el norte después del triunfo de la República sobre las fuerzas conservadoras y el imperio y que fue recibido aquí en la ciudad con expresiones de júbilo, fue cuando dice ese discurso memorable y la frase entre las personas como entre las naciones, el respeto del derecho, ajeno es la paz, acaba de pasar eso y envía una reforma a la Constitución, pero el congreso también formado por liberales y había también algunos conservadores, pocos, y le rechazan la reforma porque quería declarar estado de excepción, porque habían quedado bandas que asaltaban, tenía mucha inestabilidad en el país después de la guerra de intervención y él quería poner orden y los diputados le rechazaron su reforma. Creo que a Lerdo también, con Porfirio Díaz, no, le daban la razón los diputados antes de que abriera la boca, no se oía en la Cámara de diputados y de senadores ni el zumbido de una mosca, nada más puros ronquidos y levantaban la mano. Luego con la Revolución lo mismo con doña Porfiria, todo el periodo. ¿O creen ustedes que al presidente Díaz Ordaz le rechazaban sus ternas? ¿A quién? A Fox le rechazaron sus ternas, a Calderón, a Peña. No, realmente es un timbre de orgullo. Lo que sucedió ayer es algo inédito y qué bueno que actúan así los senadores con independencia, con autonomía, tienen todo nuestro respeto y vamos a cumplir con el procedimiento legal. Rechazaron por segunda vez, ahora le toca al titular del Ejecutivo nombrar. Ya envié, no me esperé, ya están los cuatro. Luis Linares Zapata, los que obtuvieron más votos y ganaron, pero como se necesita mayoría calificada, no la alcanzaron, creo que fueron 60 votos a favor, 40 en contra en lo general, pero Luis Linares sacó 65 votos mayoría, pero no alcanzó mayoría calificada. Norma Leticia Campos, 64 votos, mayoría también no calificada. José Alberto Celestino, 67 votos, mi maestro. Les decía yo, el mejor refinero, que ya por decreto tiene 85 años, aunque de verdad tiene 90, pero está lúcido y activo y es muy inteligente. Y Guadalupe Escalante, 61 votos, también ganó. Entonces, son los cuatro. Ya envié los nombramientos. ¿Qué procede? No, anoche, ayer mismo. ¿Qué procede? Pues dicen los de la oposición que se van a amparar, pues están en su derecho. Y el Poder Judicial va a resolver. ¿A poco no es una etapa nueva? Ya no es el Ejecutivo el poder de los poderes. Esto es inédito, es un auténtico Estado de derecho. Lo que había antes era un Estado de chueco. Esto, predominaba la politiquería, el reparto de cargos. Entonces, cómo se integraban los órganos, esto mismo, cómo se integró el INE, cómo se integró el tribunal, dos para ti, dos para el otro, dos para el otro. Entonces, ya eso ya no, son los legisladores los que deciden libremente. Y así voy a pedir que de una vez resuélvan lo que está pendiente, si van a aprobarlo o no, lo de la revocación del mandato, porque a lo mejor no quieren, porque sacaron la excusa de que me quiero reelegir. Sí, mandaron una carta a la OEA, pero ahí está en el Senado esta reforma para aplicar la revocación del mandato. Y preguntarle a los mexicanos en el 21 si quieren que continúe en la presidencia o que renuncie. Entonces, eso lo tiene que resolver el Senado. También se requiere dos terceras partes, mayoría calificada. Y tienen también lo de la reforma al artículo 35 de la Constitución para las consultas, para ver si se pone a consulta el que se inicien procesos de conformidad con la ley en contra de los presidentes del periodo neoliberal, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Eso también está ahí, lo tienen. Entonces, ojalá y ya salgan estas cosas que están ahí pendientes. ¿Mande? ¿Ya está una nueva ciencia para la consulta? No, es que se termina el periodo a finales de este mes y ya tienen, por ejemplo, en el caso de la revocación ya se aprobó en la Cámara de Diputados, entonces corresponde al Senado. Ahora, estoy pidiendo respetuosamente que también ya resuelvan sobre este asunto, sobre las dos cosas, revocación del mandato y reforma al artículo 35 para poder llevar a cabo la consulta a los mexicanos si quieren que se inicien procesos en contra de los presidentes del periodo neoliberal. Presidente, yo le quiero hacer dos preguntas. Acerca de su reunión más tarde con el titular de la Organización Mundial del Comercio, que van a platicar cuál es el tema, si se hablará de un posible cierre de la frontera con Estados Unidos, la frontera sur también y cómo afectaría esto a la economía mexicana. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle, ya que usted ha puesto sobre la mesa el tema de la corrupción en el Poder Judicial, si su administración le ha dado seguimiento a los recursos, más de 15 mil millones de pesos que se ejercieron para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y, bueno, si esto fue desviado, teníamos algunos testimonios durante la implementación de que estos recursos no se habían utilizado para la capacitación de jueces, para la capacitación de policías en el caso de otros poderes que estaban relacionados con esta implementación. Si se ha encontrado temas de corrupción en este dinero que se ejerció para el sistema de justicia penal. Gracias. Mire, acerca de lo primero, sí me voy a reunir con la máxima autoridad de la Organización Mundial de Comercio, pero no está en la agenda lo del comercio con Estados Unidos. Es una visita, vamos a decir, de cortesía para intercambiar puntos de vista sobre el libre comercio. Nosotros estamos a favor del libre comercio, no vamos a participar en ninguna guerra comercial, no nos interesa, no nos interesa, no nos incumbe, no nos importa meternos en esos asuntos. Sí, vamos a cuidar nuestro mercado interno, pero respetando acuerdos, tratados comerciales que tiene suscrito el país con otros países y además respetando esta instancia que se encarga de regular la libertad en el comercio, en el mundo. Para eso es la reunión. Acerca de la otra pregunta, llevamos muy buena relación con los integrantes del Poder Judicial, de manera especial con la Suprema Corte que se está renovando. Bueno, es un asunto que ellos seguramente van a explicar, el Poder Judicial tiene que explicar cómo se ejercieron estos fondos, si se cumplió con el propósito de mejorar la impartición de justicia, hay que revisar todas estas aplicaciones nuevas, todos estos nuevos procedimientos. En algunos casos se hicieron en el marco de modas y se copió mucho de otros países, acuérdense que se hablaba de nuevas políticas públicas. Por eso también se llenó al gobierno de organismos de la transparencia, la anticorrupción, puros organismos para simular, porque era también moda. Lo mismo en los cambios que se dieron en el Poder Judicial, obedecen a eso, fueron promovidos por la llamada sociedad civil y en algunos casos no funcionaron. O sea, hay que evaluar, hay que ver resultados. Yo no tengo la menor duda de que lo del Instituto de la Transparencia no funcionó, cuesta muchísimo, mil millones de pesos al año y hubo corrupción, pero en alta desde que se fundó el Instituto de la Transparencia, no vieron nada nunca, es más, hasta ocultaban ellos mismos la información. Se inauguró ese instituto con un acuerdo de no dar a conocer los nombres de las empresas que recibieron el beneficio de la condonación de impuestos durante el gobierno de Fox, que por cierto, este año 19 se vence el plazo, creo que fueron como 12 o 15 años que se ordenó a mantener en secreto esa lista. Qué bien que ahora me estoy acordando porque vamos a pedir informes, porque no vaya a suceder de que se vence el plazo y no se dé a conocer y ahora la tenemos que dar a conocer, ni modo que vamos nosotros a seguirle ocultando. Y hasta en la situación de la investigación de Odebrecht, también inicialmente ordenaron que se mantuviera en secreto la investigación. Entonces, esos organismos, todos esos cambios hay que revisarlos, hay que ver qué es lo que se hicieron, qué se hizo con esas modificaciones. Entonces, como la vida pública tiene que ser cada vez más pública y no quiero que mañana me digan por qué no nos dijo, de una vez les adelanto que hoy me voy a reunir con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo le invité con el compromiso de que en la próxima reunión yo lo voy a visitar a él, como a las ocho y media o nueve, vamos a desayunar. ¿Cuál es la relación con la Suprema Corte ahora, presidente, después de que hubo ahí una… No, es muy buena la relación, porque es de respeto a la autonomía de los poderes, pero es de respeto. Ayer desayuné con el presidente del Senado, coordinador Ricardo Monreal, y hoy con el ministro, presidente de la Suprema Corte, es muy buena la relación con los poderes. Y esto no significa subordinación, significa respeto, división y equilibrio de poderes, estado de derecho. No hay nada en particular, es intercambiar puntos de vista de cómo vemos la marcha de los asuntos públicos del país. Hay temas siempre. Ayer también, para que se sepa, recibí al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo, independiente, constantemente estamos teniendo comunicación con los representantes de otros poderes o de organismos autónomos independientes. Es probable, es probable porque para nosotros ese es el tema principal. Ayer, nosotros queremos desterrar la corrupción. Ya puedo decir que no hay corrupción tolerada en México. Se acabó la corrupción tolerada en el país, ya lo puedo decir. Esto es muy importante, es un gran logro en muy poco tiempo. Y ahora de lo que se trata es de que se limpie de corrupción el país, ya empezó arriba hacia hacia abajo, pero lo de arriba era lo más pernicioso, lo más dañino, porque los grandes negocios hechos al amparo del poder público siempre se hacían con el visto bueno del presidente del presidente de la República, nada de que eran funcionarios menores, siempre era con la autorización del presidente, porque nos manipulaban mucho, nos hacían creer que la corrupción era la mordida. Como el conservadurismo en la época neoliberal manejó mucho de que el problema en lo hacendario era de que los que están en la economía informal no pagaban impuestos. No se acuerdan de eso, que querían cobrarle impuestos al viene-viene, a los franeleros, a los que se buscan la vida como pueden en la calle, mientras los de mero arriba no pagaban, o si pagaban les devolvían los impuestos. Y ahora sí les va a cobrar, sabes que no pagaban. Ahora todos. O sea, no estoy hablando a favor de la economía informal, estoy diciendo que era un sesgo, corrupto era ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, que ahí nos tenían distraídos. Era lo mismo de la corrupción, corrupto era el ladrón, el que se robaba un pavo, el que se robaba una gallina, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, se ponían hasta de ejemplo, siempre lo he dicho, hasta se les decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era el peor de los daños, no perdían su respetabilidad. Entonces, ya comenzó la limpia arriba y ahora vamos hacia abajo y todos vamos a ayudar. Está en el Senado también un proyecto de reforma que envié que le llamo de confianza ciudadanos, porque vamos a quitar todos los inspectores de calle, los que van a establecimientos comerciales, a restaurantes, supuestamente a vigilar que se cumplan las normas, y que en muchos casos son extorsionadores, llegan a buscar la cuota, eso se termina, ya no va a haber inspectores. Y sólo va a haber una manifestación voluntaria del dueño del establecimiento en donde va a decir, bajo protesta de decir verdad, expreso que conozco mis responsabilidades y soy buen ciudadano, y voy a vender, si es un concesionario de una gasolinería, litros de al litro, y voy a dar el kilo completo, y no voy a adulterar el producto. Y en mi establecimiento los alimentos van a ser de buena calidad y si tengo un establecimiento que requiera salida de emergencia voy a tener mi puerta para emergencia y voy a cumplir. Entonces, nada más les vamos a pedir que se inscriban a un padrón, todo el que se inscribe en un padrón no va a ser supervisado. Y cada determinado tiempo se va a hacer un sorteo y el que salga va a ser inspeccionado y vamos a invitar a esa inspección a los dirigentes de las cámaras que nos acompañan. Si se encuentra de que no cumplió, de que miente, pues entonces ya no tendría un trato preferencial. Y si se demuestra de que cumplió, vamos a dar a conocer su nombre, si así lo desea él, si lo autoriza, para ponerlo como ejemplo de un buen ciudadano. Lo que queremos es que haya confianza entre todos, que no se vea al dueño de un establecimiento comercial como un delincuente en potencia, sino que todos nos portemos bien. Entonces, esa ley me importa mucho. No se van a quedar sin trabajo los inspectores, también lo aclaro, van a ser reubicados en sus mismas secretarías, van a tener otras ocupaciones, pero no se les va a quitar el trabajo. A partir de que se apruebe la ley, ayer hablé de esto con el coordinador del Senado, le pedí de que ya esta iniciativa se ponga a consideración de los legisladores. Gracias, presidente. Dos preguntas. La primera, saber si usted comparte las declaraciones que ayer hizo el expresidente Barack Obama en España sobre que las personas con miedo son quienes construyen muros, esto en referencia al presidente estadounidense Donald Trump. Y la segunda, saber qué día y a qué hora se reunirá con la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Muchas gracias. Bueno, la primera no, lo que diga mi dedito. Vamos a batear, aunque sea teóricamente. Me gustaría batear en una práctica de béisbol, béisbol, pero no he podido. Antier fui un ratito al campo de… La universidad no fui a trambiarios, es que hay liga y hay mucha gente. Entonces, no puedo practicar. Como debe ser, porque tengo que ser respetuoso con la gente y me saludan y ya no puedo. Entonces, me fui al campo de béisbol de la universidad allá por Insurgentes y sí, estuve bateando. Bien, 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 sí, sí. Veía yo allá en la pelota algunas cositas que no me gustaban y macaneaba yo fuerte, le daba yo en el mero centro, en el mero centro. Bueno, y así saca uno también, se relaja, es como suspirar profundo. Bueno, bateo, bateo, bateo. Lo segundo sí, me voy a reunir con la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la señora Bachelet. Viene, tenemos ya una cita. Jesús. Es la semana próxima. ¿Se va a tratar el reporte sobre la comisionada? Vamos a… Hubo alguna… hubo para este impacto el diario televisión. Hubo un reporte de la comisionada sobre una visita a Venezuela. El reporte estuvo bastante duro, a diferencia de lo que se pensaba. Ella, de alguna manera, denunció persecución política, denunció una crisis humanitaria muy fuerte. Y bueno, creo que México, que ha estado apoyando de alguna manera la posición política de Nicolás Maduro, ha ido variando un poco esa tendencia, como lo dijo también el canciller Marcelo Ebrard, y como lo dijo usted, presidente. ¿En este caso se va a tratar el tema? ¿Hay alguna posibilidad de que Nicolás Maduro tenga asilo en México si lo solicita? Es que eso es un tema también muy polémico, que se presta a muchas interpretaciones y hasta a conjeturas. Pero es un derecho internacional también de él. Sí, pero nosotros hemos sido lo suficientemente claros, ya hasta parezco disco rayado, de estar repitiendo y recordando lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Entonces, de ahí no nos movemos. La señora Bachelet es una mujer admirable, que respeto mucho, y ella tiene una responsabilidad que está cumpliendo, que creo que lo está haciendo muy bien, lo va a seguir haciendo muy bien, porque es una extraordinaria mujer con convicciones. que ella padeció, ahora sí que en lo más íntimo, lo que significa la violación de derechos humanos. Ella es una víctima de violación de derechos humanos, su historia por su familia y ella fue secretaria de la defensa en Chile y presidenta dos veces, fue electa y reelecta, porque se puede hacer eso en Chile. Yo viajé a Chile hace año y medio y era presidenta, me recibió, estuve en La Moneda, platiqué con ella. Es admirable, de las mejores mujeres que se desempeñan en el terreno de la política, en el mundo. Entonces, vamos a platicar muy bien, vamos a tratar todos los temas y ella es bienvenida en México. Pero no nos metemos con lo de Venezuela, o sea, porque queremos mantener la política exterior de México qué señala o qué establece la Constitución, eso es todo. Y no queremos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por eso lo mismo en cuanto a las diferencias que hay en el libre comercio o en las relaciones comerciales, para qué meternos si hay una diferencia entre Estados Unidos y China. En una época en que la política exterior de México no se manejaba con prudencia, con cautela y sin que nos pidieran nada, nos ofrecíamos a ser mediadores en todos los conflictos del mundo. Nosotros no tenemos esa función, para eso es la ONU. Y nosotros lo que tenemos que procurar es limpiar nuestra casa, siempre he dicho que la mejor política exterior es la interior. Si estamos bien en México, si hay desarrollo en México, si hay bienestar en México, si no se violan derechos humanos en México, si no hay violencia en México, pues nos van a respetar. Afuera, vamos a ser respetados afuera. Entonces, y tener relaciones de amistad con todos los gobiernos, con todos los pueblos del del mundo, no confrontarnos, nada de política hegemónica, ni adherirnos o sumarnos a bloques. Entonces, no, México tiene una muy buena política exterior definida por su historia, hablábamos de Juárez, desde entonces, desde entonces. Va a estar aquí la alta comisionada de Derechos Humanos de la UNAM, de la ONU, la señora Bachelet, el martes 9 de abril a las 10.30, nos vamos a reunir, martes 9 de abril. Muy bien, una más. Buenos días a todos, Alberto Morales, de El Universal. El presidente de España está diciendo que fue un error de su gobierno haber dado a conocer la carta hacia el rey de España, donde le está proponiendo que den una disculpa por la devastación que hubo en la conquista, y también está diciendo que no se puede ver con los ojos del presente lo que ocurrió hace 500 años. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nada más precisar que yo no di a conocer la carta. Fue una filtración, no sé exactamente si fue el gobierno español o la sustrajeron de relaciones exteriores. No, ya no, ya no hay, ya no existe eso. Entonces, eso es un delito, ¿no? Puede ser, sí, pero no se ha hecho investigación. Se llevó a España, entonces hay las dos posibilidades, pero sí se equivocaron, o sea, lo digo respetuosamente, no vaya a ser que se enojen. Bueno, con mucho cuidado, no quiero testerear a nadie, porque hay mucha sensibilidad a flor de piel. Pero el gobierno español da a conocer un boletín diciendo que reprobaba el que yo diera a conocer la carta que había enviado al rey, sí, el contenido, pues la carta, y resulta que nunca di a conocer la carta. Sí, pero eso es, a ver, vamos, estamos hablando de otro asunto, estamos hablando de la cuestión de forma, que en este caso es fondo. Entonces, no sé qué pasó ahí, se precipitaron, o sea, porque no es cierto de que se haya dado a conocer la carta, eso nada más aclarándolo. Lo segundo es ya de interpretación, yo también estoy muy contento con el que se haya abierto esta polémica, porque en el periodo neoliberal se apostó al fin de la historia, a olvidarlo todo. Y yo creo que debemos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y lo que planteo es precisamente que ya no siga oculto todo ese pasado, que se ponga al descubierto, que se ventile y que si se cometieron errores, abusos, nos disculpemos, se pida perdón, afectados, y que a partir de ahí comencemos una etapa nueva de reconciliación, de hermandad. Ese, en esencia, es el planteamiento. Entonces, fue muy bueno porque sacó lo que estaba ahí oculto en casos extremos, hasta el racismo, el clasismo. Y también, podríamos decir, la xenofobia, o sea, de un lado y de otro, pero es un asunto que existe y que no se puede ocultar. El arqueólogo que tuvo a su cargo los trabajos de las excavaciones del Templo Mayor, Eduardo Matos, hizo un artículo espléndido, se los recomiendo, sobre este tema. Otros se fueron por encima, pero ese artículo del arqueólogo es muy bueno, porque se requiere sensatez, se requiere interpretar lo que se necesita. Vamos, estamos en los 500 años de la conquista, vamos a conmemorar en el 21 los 200 años de nuestra independencia, pues cómo no vamos a hablar del tema y por qué nos tenemos que molestar o inconformarnos. Además, la política y sobre todo el poder es humildad, no es prepotencia, no es arrogancia, no es mentalidad, colonizadora, es ponernos todos en igualdad de circunstancias, tenemos que ir hacia allá. Nosotros tenemos y lo vamos a hacer, le tenemos que pedir perdón a los yaquis por el exterminio, por las deportaciones a los mayas, lo vamos a hacer, a los familiares de las víctimas de la persecución y del asesinato masivo a chinos en el porfiriato, en la revolución. Tenemos que ponernos al corriente y de otras atrocidades, tenemos que hacer eso, no decir ya, ya eso ya es pasado, no, es la cuarta transformación de la vida pública del país y también en esto hay cambios. Entonces, despacio, que nadie se altere y pues ofrezco disculpas por las obras, por las molestias que causan estas obras. con esto de la carta Buenos Días, Noemí Gutiérrez de Efecto TV, ¿hay fuego amigo en su gobierno después de esta? No, 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 hay unidad, estamos trabajando de manera conjunta, también hay libertades, no es obligar a nadie a tener una postura, este es un gobierno de mujeres y de hombres libres, pero claro que hay coincidencias. pues la mayoría de los que están en este gobierno, sobre todo los que estudiaron en ciencias sociales, pues leyeron no sólo a Bernal Díaz del Castillo, sino leyeron a el uruguayo que escribió, Eduardo Galeano, que escribió Las venas abiertas de América Latina, es un libro clásico, se los recomiendo si no lo han leído, o sea, y muchas cosas. Es que ¿quién no ha leído a León Portilla, o sea, a extraordinarios antropólogos mexicanos, arqueólogos, etnólogos, historiadores, a Gorman, en su libro clásico La Invención de América, son temas fascinantes. más recientemente se ha escrito sobre la conquista mucho, se ha escrito en particular sobre la disminución en la población, de cómo se diezmó la población a la llegada de los colonizadores o conquistadores a los diez años. La palabra diezmo viene de eso, es el 10 por ciento, había quedado el 10 por ciento de la población que había. ¿Por qué? Pues por dos o tres causas. Una, sin duda, la sobreexplotación. pues por eso la defensa de Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, incluso las leyes de India que se aprueban para evitar el despoblamiento por completo. Hay historiadores que dicen que las leyes de India y la protección a los indígenas, más que por razones humanitarias, se llevó a cabo porque se iba a acabar con los huevos de la gallina de oro, que no iban a haber brazos. Durante toda la colonia hasta el siglo XIX, un lamento de los propietarios era la falta de brazos de que no había población suficiente. En mi estado, por ejemplo, después de tener una población de alrededor de 200 mil habitantes, se redujo a los 50 años, ya habían 30 mil, de 200 a 30 mil y Tabasco nunca pasó en tres siglos de dominación colonial de 40 mil habitantes, en 300 años. Bueno, una causa, la sobreexplotación, otra, las enfermedades que se convirtieron en epidemias que diezmaron a la población porque eran enfermedades nuevas que no se conocía, cómo se debían de tratar, los curanderos tradicionales no sabían y eran epidemias, cólera, la viruela. Entonces, todo esto, pues, ¿por qué no revisarlo? Hace como una semana estaba yogeando el libro este de historia de cuarto año de primaria de los años 60, qué buen libro en contenido. Tratan, por ejemplo, en ese libro de cuarto año de primaria, de texto, lo de la intervención estadounidense a México. Entonces, ahora es un tema vedado, nadie habla de eso y en ese libro de cuarto año de primaria de los años 60 viene hasta un plano, un mapa de cómo era nuestro territorio y cuánto nos quedó. Viene explicada de manera sencilla para cuarto año de primaria lo que fue la guerra del 47 y del 48, donde se nos quitó más de la mitad del territorio. todo eso desapareció, esos contenidos. Ahora yo celebro que regresa el civismo y otras materias. Entonces, ¿por qué pelearnos si es recrear nuestra historia? No debemos de olvidarnos, no odiar, que es distinto, pero no olvidar, no podemos olvidar. entonces yo espero que ahí se vayan serenando los ánimos en el asunto de… Me llamó mucho la atención también de que envié la misma carta con otro contenido, porque no es lo mismo, aunque se actuaba en aquel entonces de manera conjunta la corona y la iglesia, pero envié en otros términos, pero también planteando lo mismo al papa y no hubo la misma polémica, quizá porque el papa ya pidió perdón, ya lo hizo, en Bolivia y ya lo ha hecho, pero me llamó mucho la atención que entonces hay más súbditos en México que católicos, no, es la parte política, es la parte ideológica, entonces vamos a serenarnos, vamos a ver las cosas con tranquilidad y lo más importante de todo, la reconciliación, la reconciliación, buscar la reconciliación. Bueno, ya me voy porque es de mal gusto, dice Carreño en el manual llegar tarde cuando tienen un compromiso, tienen un invitado, no puede uno llegar tarde, dicen que cuando mucho 10 minutos tarde, eso es lo que dice el manual de Carreño. ¿De dónde era Carreño? Creo que era venezolano, el famoso Carreño con su manual. Bueno, nos vemos.